Sueña, sueña tranquila mi dulce día, que contemplándote con pasión la noche pasaré. Duerme, duerme mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta canción que para ti por qué. Yo bien quisiera que nada apartarnos pudiera jamás, porque mi amor y mi dicha y mi todo eres tu cariñito ideal. Duerme, duerme mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta oración que para ti por qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!